Linaje En un pueblito chiquito, tierra donde brilla el sol Donde tengo mi amorcito, mis padres y abuelitos En Sinacatepec, Sinacatepec Lloro y canto por nostalgia, hoy que me encuentro tan lejos De mi tierra tan querida, de mi gente campesina Pronto volveré, Sinacatepec Esa tierra tan bendita, tierra que nos vio nacer Cuando amanecen las aves, cantan con los hombres de De Sinacatepec, Sinacatepec Sus fiestas tradicionales, empieza el 20 de enero Y de ahí Semana Santa, noche buena y año nuevo En Sinacatepec, Sinacatepec Tierra linda y tan querida, hoy que te encuentras tan sola Yo te canto y te recuerdo, de tus calles y tus campos Pronto volveré, sinacatepec Pronto volveré, Sinacatepec Por favor, que te encuentras tan sola Gracias por ver el video.